En un tema realmente complejo, igual de complejo que necesario, como es el tema de los pozos negros, mal llamado tema de los pozos negros, el tema del saneamiento de varias localidades, en este caso la de Campo y la de Colombrianos, que por primera vez y con mucho esfuerzo, pues hemos conseguido sacar adelante. Y digo mucho esfuerzo porque llevamos tiempo, en este caso llevan ellos mucho tiempo, en coordinación con la gente y los habitantes, en este caso, de estos dos pueblos, pues trabajando de manera muy intensa en un proyecto muy complejo, difícil, laborioso, y que tenía que hacerse de esta manera para abordarse alguna vez, y nunca al final se iba a acabar abordando. Yo, como sabéis, llevo ya unos cuantos años, esta es la segunda legislatura, y llevamos ya bastante tiempo detrás de solucionar estos gravísimos problemas que se dan en nuestros pueblos. Tenemos problemas, como sabéis, de alumbrado, problemas de abastecimiento, en algunos casos, de agua, tenemos problemas de hormigonado, problemas, lógicamente, también de pavimento. Pero este es uno, quizás, de los peores, a veces de los que no se puede ver, y los que sufren única y exclusivamente los habitantes de la zona en concreto. Es decir, lo de campo era una situación que no se podía seguir manteniendo, y por ello es la primera actuación que se va a realizar para después continuar hacia Colombrianos. En campo se vivían situaciones en el verano donde nosotros hemos ido personalmente a verlas, donde, acompañado de determinados bombeos y soluciones intermedias para acabar llevando muchas veces este tipo de aguas sucias, lo voy a denominar así, por el pueblo, generaba, evidentemente, unos olores que no se podían soportar en muchos casos. Por lo tanto, hacemos una inversión muy ambiciosa. En el caso de campo estamos hablando de una red de saneamiento, evidentemente, nueva. Antes me preguntaban si se sustituye el fibrocemento. No, no, se hace todo de nuevo. No existía absolutamente nada de esto. La red de fibrocemento, después reposición del pavimento, y después, bueno, pues la gestión de los residuos que se generan en la obra, por un montante de 102.097 euros. En este caso van a ser 15 familias las que salgan de este gravísimo problema. En el caso de Colombrianos estamos hablando de unos 129.000 euros, lo mismo, red de saneamiento nueva, la reposición del pavimento allí donde sea necesario hacerlo, y la gestión de los residuos, en un montante total, como decía anteriormente, de 129.008 euros, y afecta, en este caso, a 30 viviendas. Desde la Concejalía de Alcaldías de Barrio, como desde la de Medio Rural, intentamos, muchas veces con escasos medios, pero muy bien administrados, que nuestros pueblos tengamos una mejor calidad de vida, que nuestros pueblos sean atractivos para ir a vivir a ellos, y que no tengamos estas situaciones que se vienen larvando desde casi alguna década sin una solución. Por lo menos vamos a poner todo encima de la mesa para que haya el dinero, en este caso, para seguir avanzando con este plan. Y ya digo hoy aquí, como hemos reiterado en alguna que otra sesión plenaria, que continuaremos con este plan, tanto para Dehesas, donde existe otra situación, también en ese diseminado, bastante grave, y también en La Martina, donde, bueno, en este caso mi compañero Jesús López lo ha podido comprobar, y sabemos que es una situación muy compleja. También habrá que buscar una solución, que estamos seguros que en la casa, pues al final acabaremos dando con ella, y dotarla luego, evidentemente, del presupuesto. Por lo tanto, estamos hoy muy satisfechos, se rompe una barrera, se rompe un hito importante, abordando ya esto que desde el pasado mandato y en este, pues tanto veníamos persiguiendo, y por lo que tanto veníamos peleando, como es el tema de los pozos negros, que todavía se dan en nuestro municipio y que es algo que pretendemos erradicar y que solucionemos en todo nuestro medio rural, en los sitios donde sabemos que hay una concentración importante de ellas, y aquí estamos hablando nada más y nada menos que cerca de 50 familias en estos dos pueblos, en estas dos localidades. Gracias. 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 Gracias.